Ok, buenos días, mi nombre es Orestes J. Avila, me encuentro en la oficina del Dr. Eduardo Soto, celebrando y recogiendo mis últimos documentos donde he recibido mi residencia. Se anularon la orden de deportación gracias a los servicios de Eduardo Soto y Pilar Moreno, que han sido mis manos derechas en los términos de alrededor de 15 años luchando para recibir la gran noticia que he recibido de obtener mi residencia y que se eliminara la orden de deportación. Así que a todas las personas que están en este proceso, les recomiendo venir a esta oficina y eso es en serio y es verdad, porque ellos son tratables, son gente buena, son parte de la familia aquí de todos los latinos que llegan a este lugar y en verdad les recomiendo que busquen el servicio del Dr. Eduardo Soto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.